Si somos muertos con él, con Jesús, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Uy, ahí está el asunto delicado. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Iglesia, esto es clave. Si usted va a partir de este ministerio de liberación, como guerrero, como buen soldado, estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Usted no va aquí a esperar que a Satanás le ponga a los demonios a usted darle un refresco. No, va a querer a usted matar, ¿entiendes? Matar, destruir, ¿ok? Totalmente a usted y a familia de todo el mundo, ¿ok? Sepa lo que va a hacer. Sepa lo que está haciendo. No, es un soldado de una guerra. Esto no es un soldado que usted va a estar ahí, no durmiendo. No, no, no. Esto es un soldado. Esto tiene una guerra. Estamos en una guerra espiritual. Pero el consuelo es este. Y eso yo lo apliqué cuando empecé este ministerio. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. O sea, vivos o muertos somos de Jesucristo. Cuando yo empecé este ministerio, me atacó fuertemente como más de tres veces Satanás a mí, pero que me dejó casi como loco, me dejó casi, me quiso dejar como loco. Los tres ataques son diferentes. Hermano, pues yo dije, Satanás, tú no tienes ningún poder sobre mí ni autoridad. Pero escúchame bien. Si yo muero, soy de Cristo. Vivo de Cristo. Así que a mí no me importa morir. Así que yo sigo para adelante en esto. En el nombre de Jesús, te me vas en el nombre de Jesús y sigo para adelante. Y arranqué, hermano. Eso fue arrancando el ministerio, enseguida, ataques enseguida. Y ustedes no estaban aquí, orándome. Yo estaba, digamos, aprendiendo de solo. Pero estaba con el Señor. Porque el que está en mí, más por eso que está en el mundo. Y yo sé, yo sé que el ángel de Ova acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Y solo con la palabra en el nombre de Jesús, lo demás tiene que huir. Irse en el nombre de Jesús. Siempre cuando estoy en santidad. Entonces, conmigo me pasó. Así que usted, que va a estar en este ministerio, como guerrero, que va a decir. Yo, Roy, le voy a pertenecer. Yo, ¿qué hay que hacer? Ok. Gloria a Dios por eso. Y eso es parte de Dios. Pero sepa que esto es así. Esto no es un juego. Esto no es una escuela. Esto no es una cosa que va a sacar un puntaje de 5 o 10. Y ya. No, 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 no. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. ¿Ok? Una guerra real. No lo ve, pero una guerra real. Entonces, usted, la seguridad es, vivo o muerto desde Cristo y sigo para adelante. No importa lo que sea, no importa lo que sea, yo sigo para adelante. A Jesús, a los apóstoles, le pudieron incluso predicar el Evangelio. Y dije, ¿a quién hay que obedecer? Adiós al hombre. Juzguen ustedes. Entonces, usted también tiene que seguir. Seguir y seguir. Si quiere ser un buen soldado de Jesucristo. Porque va a sufrir penalidades.